Cuando pensamos en industrialización, hay una palabra que nos viene a la cabeza, rapidez. Pero, ¿qué es exactamente la industrialización? Y lo más importante, ¿puede ser útil para reducir el impacto ambiental de la edificación? Si hablamos de prefabricación, normalmente nos referimos a cualquier elemento constructivo que se ha fabricado fuera de la obra. En cambio, si hablamos de industrialización, nos estamos refiriendo a un tipo de construcción que se hace mayoritariamente en una industria, siguiendo un proceso de cadena de montaje. Esto comporta muchos beneficios organizativos y, en teoría, también puede comportar beneficios ambientales. Junto a la Escuela de Arquitectura del Vallés, se está construyendo una residencia de estudiantes basada en módulos prefabricados, donde cada módulo es una vivienda. Por el hecho de basarse en la industrialización, se asegura que el control de calidad de la obra se hace en condiciones óptimas, ya que una buena parte se hace en la fábrica, donde el entorno está controlado. También se asegura que el periodo de ejecución de la obra es excepcionalmente corto. Los ventajos son seguridad, costos, tiempo y sostenibilidad. En este caso, la sostenibilidad, y tenemos, si lo habéis hablado en la sociedad orgánica, ellos han hecho estudios, algunos han cargado por nosotros, pero también lo han hecho por su cuenta, que demuestran que es un sistema muy más eficient. Es decir, la petjada ecológica que tiene un edificio hecho con el nuestro sistema es un 33% inferior, es decir, menos emisiones de CO2, menos consumo energético, que el mismo edificio hecho con sistemas tradicionales. Actualmente, la industrialización no es necesariamente sinónimo de reducción del impacto ambiental, porque en general no está pensada desde este punto de vista. Gerardo Waddle nos explica las claves. Las claves son, digamos, un sistema constructivo que hace servir materiales reciclados o materiales naturales, cuando son reciclados que sean más reciclables, que asegúren que se reciclen, no solo que sean potencialmente reciclables, cuando son naturales que asegúren por una cadena de custodia que este material no está esgotando un recurso natural, que es un material renovable, de manera comprobada. Es necesita también un sistema de uniones que permiti que los materiales acoblin y también se puedan separar sin que haya interferencias respecto a las necesidades del reciclatio. Eso es juntas secas, pero más secas reversibles. Es decir, no hay adhesión, no hay unión química, no hay materiales que vagin juntos, que siguen incompatibles de ser reciclados. Y cuando decimos incompatibles de ser reciclados no es la tecnología que todo lo permite, sino que siguen de un reciclatio sencillo, técnico y económicamente hablando. Eso es un sistema constructivo. Una otra de las claves es el sistema industrial, que faci posible todo eso. Es decir, no es solo tener determinado el sistema constructivo. Necesitamos una logística industrial, de unos sistemas de producción industrial que facin posible la construcción, pero también la desconstrucción y el reafrofitamiento de este sistema constructivo. Y finalmente, la tercera pota en este apartado de claves sería el sistema comercial, el sistema normativo que faría posible a estos edificios de posar y traer, intentando afavorir más el servicio de la habitación en lloguer que la compra definitiva inamovible de un edificio fixo que no se puede modificar. En Suiza ya hay empresas que hacen escuelas por módulos y pueden adaptar el tamaño de los edificios a sus necesidades de ocupación. Cuando un módulo no se necesita en una escuela, se puede colocar en otra que sí lo necesite. Como la industrialización implica construir en un entorno controlado, resulta muy sencillo reducir la generación de residuos de la construcción. Las experiencias que hemos encontrado en Europa y que hemos analizado en Cataluña sobre construcción modular tridimensional prefabricada nos da unos ratios de generación de residuos muy buenos. Es decir, si a Cataluña un edificio mitjà genera el voltant de 120-125 kilos per metro cuadrado de residuos de construcción, las experiencias que hemos tenido nosotros, independientemente de los materiales utilizados en el sistema modular, ya sea formigo o fusta o acer, estos 120 kilos pasan a ser menos de un kilo por metro cuadrado. Por lo tanto, la diferencia es muy importante. On sí generan unos cuantos residuos, pero que nunca superan los 20 kilos por metro cuadrado, es a la planta de fabricación de estos módulos tridimensionales. Y, evidentemente, como es fácil de entender, en estas plantas, por solo motivo de ser un proceso de fabricación controlado, las posibilidades de la separación selectiva son muy más altas. La industrialización no necesariamente implica una reducción del impacto ambiental, pero hemos visto que las posibilidades de reducirlo son grandes si se acompaña de un buen proyecto y una buena gestión de los recursos materiales. En la base de datos de la Agenda de la Construcción Sostenible podéis encontrar productos relacionados con el tema de la industrialización. Gracias por ver el video.